Por causas hasta el momento ignoradas, sujetos armados atacaron a balazos a un albañil que se encontraba por fuera de su domicilio en la colonia El Vergel, de la ciudad de Zamora. El agraviado quedó lesionado y fue trasladado a un hospital. El atentado ocurrió sobre la calle Piña, frente al inmueble número 49, donde en plena vía pública los delincuentes abrieron fuego en contra de Miguel Ángel V, de 40 años de edad, el cual cayó visiblemente malherido. Los hechos fueron reportados al número de emergencias 911, movilizando a los elementos de la Policía Municipal, Michoacán y de la Guardia Nacional, así como a los paramédicos de la Cruz Roja. Estos últimos revisaron al afectado, quien presentaba impactos en el rostro, en el brazo izquierdo y costillas. Por lo anterior, el agraviado fue trasladado de emergencia al hospital regional, donde no fue recibido, por lo que posteriormente fue ingresado a un osocomio privado, donde permanece internado con guardia policiaca. De lo sucedido se dio parte al personal de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron la carpeta de investigación respectiva, a fin de dar con los responsables.